Vladimir Putin accedió a hablar con Olaf Scholz, pero no se puede decir que la situación haya sido la misma con Joe Biden. Y nos cuenta todo Manuel Castro. Vamos a ir por partes porque las informaciones sobre este aspecto se están sucediendo de manera vertiginosa y hasta se contradicen. Visita de Macron a los Estados Unidos, reunión con Joe Biden, con Joseph Biden. En una de esas reuniones y uno de los comentarios del presidente de los Estados Unidos dijo que estaba dispuesto a hablar con el presidente Putin para lograr el fin de las hostilidades. Se imaginan que si eso ocurre los mercados están de parabienes, porque todo comenzaría a ir a la normalidad. Pero el hecho es que, ¿qué es lo que dijo Biden en realidad? Dijo que las negociaciones solamente serían posibles si Putin abandona Ucrania. Dmitry Peskov, que es el portavoz del Kremlin, dijo que evidentemente Moscú no está dispuesto a aceptar las condiciones. La operación militar especial va a continuar. Durante la visita de Estado al presidente francés, Macron, en Washington, ahí Biden le dijo que aunque por el momento no tiene planes para ello, no descarta hablar con Putin siempre y cuando el presidente ruso demuestre que quiere poner fin a la guerra en Ucrania. Y esa eventual charla se desarrollaría previas consultas con los aliados de la OTAN. Bueno, si Estados Unidos lo quiere hacer, lo va a hacer consultando o no consultando. Pero, ¿qué pasaba? En un principio circuló la versión de que el gobierno ruso estaría dispuesto a hablar con Putin sobre este tema. Pero en comunicación telefónica, recién no estaban hablando, Putin le dijo al canciller alemán que de momento los combates en Ucrania iban a continuar. Y Lavrov ya había advertido sobre un choque de las potencias por este tema. Así que, como se habló en una cuestión sobre la posibilidad y la predisposición a negociar, ahora se está diciendo que parece ser que el Kremlin no va a hablar bajo ciertas condiciones. Italia respaldó también hoy las declaraciones de Biden y dijo estar muy interesada por lo que sostendrá toda iniciativa política y diplomática que pueda llevar a una paz para Ucrania. Y eso lo dijo el canciller y vicepremier italiano Antonio Trajani. La Asamblea General de la ONU había condenado la anexión de los territorios del este de Ucrania. Peskov recordó que antes de enviar tropas a Ucrania el 24 de febrero, Putin trató en varias ocasiones de mantener conversaciones con la OTAN, la OSCE y Estados Unidos, pero que esos intentos resultaron infructuosos. De hecho, Putin también había advertido, muchachos, ustedes me están rodeando, Ucrania no puede formar parte de la OTAN. ¿Dónde están los misiles ahora? Nosotros tardamos 15 minutos en responder. Ustedes me ponen los misiles en Ucrania y Rusia tarda 5 minutos en responder. Ucrania no va a entrar en la OTAN. ¿Quedó claro? Bueno, aparentemente los intereses de Estados Unidos eran otros. Así es que la situación ahora se perfila de esta manera. De todas formas, vamos a ver dónde van las situaciones, dónde va la presión necesaria, cómo se van a llevar a cabo las negociaciones para que la guerra en Ucrania termine y dejen de morir ucranianos y rusos por intereses de otros países.